Hola, aquí yo voy a tocar mi primo... ¿cómo te llamabas? Fernando Ramírez El que hizo el video de Pizzeliento y de Agar y de Colorship 2 Ahora yo ya tengo un canal, voy a enseñarles cómo toco en realidad Aquí está mi primo, saluda, mira, vente Saluda acá, vente, está nervioso, muy nervioso ¡Está muy nervioso! Ah, dijo que no está nervioso Bueno, ya voy a comenzar En 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!